Si a uno de los autores podemos destacar una de las representaciones más artísticas y antiguas acerca de lesiones orales es al doctor Ferdinand Ritter von Ebra, el cual vivió de 1819 a 1880. ¿Quién era él? Él era un prominente dermatólogo de la Escuela de Medicina en Viena y él fue el que desarrolló o es considerado el padre de la dermatología moderna. O sea, sus trabajos sentaron a base para desarrollar la dermatología tal y como la conocemos y tiene algo muy interesante y es que fue el primero en describir lesiones orales asociadas a enfermedades dérmicas. Aquí podemos ver que está con el grupo de expertos dermatólogos en 1853 en Viena tratando de organizar la elaboración de un libro en el cual se pudiera dar evidencias y mostrar las características clínicas que tenían las diferentes lesiones. Esa obra dio la luz en 1893 a pesar de que el doctor Ebra ya había muerto en este atlas se podía recopilar toda esa información y la verdad es que cuando uno revise el libro, aunque está en alemán, pero tiene unas representaciones de imágenes de los casos muy muy interesantes. extremadamente interesantes. Hay, por ejemplo, representaciones de lesiones como escleroderma o rosácea que están muy bien elaborados para la época. Este tuvo cuatro ediciones más y la edición que ya incluía representaciones orales fue la de 1920. 1920. Esa sí ya tenía, pues, lo que serían más representaciones orales. Hay que tomar en cuenta que es un libro de dermatología, así que no son tan abundantes los casos de lesiones a nivel oral, porque aunque la primera edición sí contaba alguna representación rápida de lo que serían las lesiones extraorales y periorales, inclusive, esta de la edición de 1920 ya se podía hacer notar representaciones a nivel oral. de lesiones de lesiones de tipo herpética, aftosa, lesiones que tienen que ver, por ejemplo, con el lichenplano o incluso lesiones muy parecidas a enfermedades autoinmunes como el penfigo. Yo, la verdad, se los recomiendo. Si quieren darle una ojeada al libro, me pueden escribir y con mucho gusto les mando enlaces para que lo puedan ver. El nivel de detalle y el nivel de los detalles artísticos para hacer un libro que ya tiene más de 100 años de haber sido publicado de forma física, la verdad es que es muy impresionante. A mí me gustó muchísimo y algunos detalles interesantes de este libro es que para muchas de las lesiones que son de piel, exceptuando la boca, los pacientes estaban sedados mientras se hacía el dibujo y para los pacientes que tenían lesiones orales, estos debían de estar conscientes durante todo el proceso y las sesiones de dibujo tardaban horas. Así que eso le da aún más valor a lo que sería este tipo de obra. Como pueden ver, lesiones a nivel de las glándulas y el nivel de precisión, por ejemplo, el nivel de detalle, cómo se nota ahí un pilar anterior, un pilar posterior, allá muy bien manejado el uso de la sombra. La verdad es que es una obra, en términos de patología y con lo que contamos hoy, es una verdadera obra de arte. Aunque pues para otros que pueden ser un poquito más sensibles, pues la obra no puede ser mucho de su agrado, por lo que hay varias patologías ahí en ciertas zonas que no son pues el lugar más adorable, por decirlo así. Lesiones a nivel de la cara ventral de la lengua, miren cómo representan muy bien esos halos eritematosos, indicando que es una lesión dolorosa. Y esta es una de mis favoritas. Esta es la representación de un chancro sifilítico en lengua a través de un dibujo artístico que tiene un nivel de detalle que la verdad a mí me dejó muy impresionado. Se puede notar, se puede ver con la imagen cómo los bordes están elevados, hay una lesión depresiva y se nota que tuvieron la paciencia y el nivel de detalle de que como es una búlcera crónica que no duele, le dibujaron su halo blanquecino. La verdad es que fabuloso, fabuloso, fabuloso. ¿Y por qué empezamos hablando de este caso con lesiones dermatológicas? Porque a veces las lesiones orales son consecuencia de lo que sería una enfermedad a nivel dérmica. En otras ocasiones las lesiones orales aparecen primero que en el resto de la piel, y en otras pues la enfermedad de base genera como consecuencia las lesiones a nivel de la cavidad oral. El caso que vamos a describir a continuación es me aparece y desaparece esto en boca. La paciente nos manda esa fotografía y aunque las fotografías que tenemos mucho más notorias son a nivel de lengua, también tenemos otras lesiones en otro sitio de la boca. La verdad también muy muy impresionado con las fotos que nos mandó la paciente. Para el desarrollo de este caso, la resolución, recurrí a este libro de dermatología. Es un handbook y un consejo para todos aquellos que leen literatura científica. Si ustedes encuentran un handbook, es la verdad, es oro sólido. ¿Por qué los handbooks nos permiten tener una idea lo más revisada posible acerca de un tema? Luego vamos a los libros y luego vamos a los artículos. Esa es la forma correcta de leer artículos y evidencia científica. Se parte el handbook, luego el libro y por último los artículos. Porque los artículos, aunque sea reciente, es lo menos revisado, pero el handbook es lo que ha sido más revisado. Y si no son expertos de una temática, encontrarse con un handbook le va a cortar ese proceso. Así que parte de la odontología es más que dientes, no solamente encasillarnos, solamente nuestra literatura. Porque al final nuestro área de trabajo, que es la salud, implica un organismo que, querrámoslo o no, esté interconectado con otras partes del cuerpo. Nuestra paciente nos escribe desde este muy bonito lugar, que es... Sí, correcto. Argentina, el país de los actuales campeones de fútbol. Por la FIFA, ¿no? Sí, Argentina. Así que muy bonito este país. Es un país que tiene muchas bemoles. Tenemos ahí, tengo amigos, uno muy especial con mucho cariño. Lo recuerdo, el doctor Arnoldo Porta, que está cursando por ahí su especialidad. Si logra ver este video, pues un gran y afectuoso saludo. Recuerden siempre que para consultas odontológicas de lesiones orales, me pueden contactar al número que pueden ver acá en pantalla. Si no les contesto inmediatamente, pues les pido tenerme paciencia. Como muchos saben, si me siguen en Instagram, mi agenda pues es un poco, un poco saturada, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con todo el cariño y las ganas de servir porque estamos dedicados a servirles a ustedes. Entonces, aquí tenemos la paciente, nos envía esta fotografía. La verdad, a esta paciente le damos cinco estrellas, muy bien tomadas estas fotos. Ok, ¿qué es lo que vamos a reconocer aquí? La paciente nos hace referencia de que en el borde lateral de la lengua le aparecen y desaparecen lo que sería este tipo de parche blanquecino. Cuando vemos parche blanquecino, pues tendemos a pensar en muchísimas cosas. Hay que considerar los hábitos del paciente, si tiene hábitos tóxicos, si hay alguna ausencia dental ahí, si hay un contacto constante con lo que sería ese borde y se genera un área de hiperkeratinización. También, aparte de que se puede notar el patrón de una lengua fisurada, tipo escrotal en la paciente, lo cual nota pistas acerca de otros padecimientos, como por ejemplo una lengua geográfica, la cual la paciente fue muy enfática en decir, doctor, no tengo lengua geográfica. Me han dicho que es lengua geográfica, pero yo le digo que no es lengua geográfica. Así de categórica fue la paciente. También nos narra de que hay otras lesiones, como por ejemplo esta lesión, que nosotros podemos ver a nivel del carrillo cerca de la segunda molar. Esta lesión es una lesión de poca data, como lo sé, por el aspecto rojizo, el halo, esa ulceración. Puede ser por un trauma alimenticio o puede ser por, pues, eventualmente el desarrollo de la condición patológica. También se pueden ver unas restauraciones de amalgama que ya requieren un tratamiento, ¿no? Un pulido de superficie, valorar que también están, para también considerar la necesidad de cambiarla. Ahí podemos ver otra foto en mejor perspectiva de lo que sería esa lesión a nivel del carrillo. Aquí tenemos a nivel de la lengua. Esta sí que no le quedó muy bien a la paciente, pero se ve en la área de papiladas. Y esta se las quiero mostrar acá. Aquí hay un área de papilación de la lengua. Aquí hay otra área de papilación. Aquí también. Y por qué la paciente al final termina de descartar de que se trate de una lengua geográfica. Porque la lengua geográfica aparece en la cara dorsal de la lengua. Y más allá de eso, son casos raros como los conocidos como lengua geográfica ectópica. Aquí podemos ver cómo el aspecto blanquecino es más notorio. Si esto es una lesión que permanece ahí por mucho tiempo, yo pudiese pensar en hiperkeratosis o una leucoplasia. ¿Qué leucoplasia? Si fuera, o sea, por el aspecto que le podemos ver, por ejemplo, podría ser una leucoplasia homogénea gruesa. La cual, pues, con algún tipo de tratamiento y cambiar hábitos, podríamos resolverlo. Hacer una biopsia en la zona. Una biopsia que considere parte de la lesión, pero parte de tejido sano, pues podría ser una buena alternativa para poder descartar de que se trate de una lesión potencialmente peligrosa. Pero hay un dato que la paciente nos comenta y dice, desaparece. Esto que usted ve aquí, en las mañanas lo tengo, o en el transcurso del día, y luego se me desaparece por la noche. Eso sí, ya nos inquietó un poco el cuadro. Y así es como lo podemos ver. Aquí la ves, aquí ya no la ves. ¿Y qué estará pasando con esto? Bueno, aquí vemos de que las lesiones ya se pueden apreciar no solamente en la cara dorsal de la lengua, sino también en la cara ventral. Y esto ya nos habla de un patrón distintivo. Así que estas ya son pistas interesantes para acercarnos un poco a la sospecha diagnóstica. Siempre con el historial clínico del paciente, de la paciente en este caso, 23 años, femenina, de Argentina. Y nos cuenta que su motivo de consulta es que hace cinco días me mordí la mejilla interna, me salió una mancha roja, y pequeñas manchitas rojas. También en un borde lateral de la lengua, hace varias semanas, cuando amanezco tengo un sector blanco que luego desaparece en el día y aparece en la noche, bordes irregulares, en la cara lateral de la lengua y tiene lengua fisurada. Y ella jura, perjura, asegura, ante todo que no tiene una lengua geográfica. Lo cual no deja de estar, o sea, la paciente tiene razón. Y ya lo vamos a explicar en un momento por qué. Aquí viene un dato muy, muy importante que a veces lo despreciamos y es cuáles son los tratamientos que tiene la paciente. Y aquí hablamos de un fármaco en particular, un fármaco en particular, que es la fluoxetina. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, aparte de la metformina. Y la otra batería de fármaco, ese en especial nos va a dar un dato importante. Entonces vamos a ir al libro The Rocks, de dermatología en su modalidad handbook. Nos vamos a ir al capítulo 9, donde están las manifestaciones a nivel de la piel por causas externas. Y aquí, en el capítulo 9, nos encontramos una tabla muy interesante, donde nos hace referencia a los diferentes tipos de situaciones y cuál puede ser la manifestación. En particular, fijémonos en el cuadro que tiene que ver con las drogas y esa reacción linkenoica. Como podemos ver, se pueden apreciar como, por ejemplo, parches o placas linkenoicas inflamatorias que pueden tener diferente tipo de distribución y en algunos casos lo que es la fotosensibilidad. En algunos casos se requiere biopsia, pero si no tenemos una duda lo suficientemente razonable de la lesión, pues quizás lo podemos obviar para ciertos casos. ¿Y cuál es el fármaco que puede estar generando esta asociación? Pues el fármaco que les mencioné previo. En una tasa muy reducida de los casos, puede generar úlceras orales o áreas descamativas que obviamente van mejorando conforme vamos suspendiendo el tratamiento. Claro está de que para poder hacer una asociación un poco más directa, habría que consultar con su médico tratante y también corroborar lo que sería el inicio de las lesiones con el inicio de la terapia. Aquí podemos ver en el libro de Rox sobre la manifestación que puede producir a nivel perioral el uso de sustancias y aunque no tenemos lesiones en labio todavía, podemos ver cómo ese patrón de áreas cruentas sigue también este patrón a nivel de la lengua, lo que puede estar asociado ya sea a una enfermedad autoinmune como líquen plano, erosivo, lesiones penfigoides iniciando o pues eventualmente una lesión linkenoica asociada pues al uso de los fármacos. En Argentina se comercializa, me hice la tarea, y se comercializa este producto que es ácido hialurónico de Odent, el cual puede utilizar como una medida paliativa, siempre y cuando consultemos al médico tratante sobre lo que sería este fármaco y las posibles consecuencias a nivel de sus mucosas. Esas son las recomendaciones que le tengo a nuestra paciente sobre la lesión que aparece y desaparece y bueno, estaremos pendientes para ver si obtengo más información al respecto. Recuerden que la odontología es más que dientes y yo soy Erick Castillo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!